No es fácil, pero me voy a pasar un mensaje que no me ha mandado un Uber ni nada. Bueno, pero no, 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 no. Ya lo que queda, eh. Ya lo que queda es burururro, oye, ya lo que queda es burururro, paraguano. Mira, mira, mira. Caballero, lo que no se podía hacer en el ICR. Bueno, cuéntenme, Lina. Ay, nada, niño, que ahora la hija, la hija de, ¿de qué? La hija de Unica que cogió salna ya en Cuba, la hija de mi prima, Unica. Y yo se lo dije, yo le dije, ponme Tsunami, ponme Tsunami en teléfono. Y yo le dije, Tsunami. ¿Quién es Tsunami? La hija de Unica, mi prima, Tsunami. Espera, 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 espera. ¿La hija de Unica se llama Tsunami? Tsunami. Ay, coño. Tsunami, porque ella, fue cuando el Tsunami, que había posibilidad, cuando el terremoto Haití, ella nació en ese tiempo, con hubo alerta de Tsunami para allá poriente. Y le pusieron Tsunami. Pusieron Tsunami, así, y dijeron, vaya, eso está de moda, ya está de moda. Ya tuviera cualquiera, dentro de poco, poniéndole patria y vida, y más agua, imagínate tú. Óyeme nada, te decía que la cosa está en candela ya, la cosa está en candela ya. Y yo le dije...